Hola, mi nombre es Joe De Caro, soy terapeuta en Natural Holistic Therapies. Se ha demostrado que las terapias holísticas aceleran cambios benéficos en la salud. No son invasivas y son libres de medicamentos. Los tratamientos que ofrecemos en Natural Holistic Therapies son biomagnetismo, healing chakras, biofeedback, medicina tradicional china, reiki, entre otros. Llámanos para tu consulta gratis.